He estado los dos últimos días creando este pedazo de MOG medieval y de verdad, si os gustan las batallas de esta época, os recomiendo muchísimo que os quedéis en el vídeo, así que vamos a ver rápidamente ya este MOG. Y antes de seguir con el vídeo, deciros que he escondido uno de estos mini-gits, mitiquísimos de los juegos de Star Wars por este MOG, así que quien lo encuentre, que me lo diga en los comentarios. Y este sería el MOG que básicamente se dividiría en estas dos partes divididas por este gran muro. Por ejemplo, tendríamos aquí la zona de batalla y un poco más desértica, junto con una zona ahí verde, y por aquí tendríamos toda la zona del pueblo, con su mercado, con su establo y con su zona de entrenamiento. Así que lo vamos a ver mucho más en detalle ahora mismo. Comenzando con la zona de la batalla, he de reconocer que esta zona sí que me hubiera gustado hacerla mejor y es, yo creo, la que menos me gusta de este MOG, ya que realmente no tengo muchas piezas de este tipo de color y me hubiese gustado tener todo así con estas tiles. Pero bueno, no ha sido posible, si hubiese estado completamente listo, hubiese quedado mucho mejor, pero creo que no está mal. Sobre todo, me encantan todas estas minifiguras, que las he ido customizando un poco. Básicamente, he cogido uno de estos, a ver si encuentro este, que es básicamente una minifigura que traían en una serie de hace unos cuantos años. Me compré unas cuantas y los fue customizando para hacer diferentes tipos de tropa. Fijaos, tenemos aquí todos estos, tenemos por ahí esa parte de la escalera, a mí personalmente me encanta, también la mayoría vienen equipados con escuditos. Por aquí tenemos un par de arqueros, fijaos aquí, nos encontramos con una especie de mago que está por la zona de atrás. Este tronco que está aquí caído y toda esta zona de verde, que sí que me hubiese gustado también ampliar esa zona de verde, pero como os digo, tampoco tengo demasiadas piezas y sí que estoy haciendo últimamente muchos más pies de esos, así que para los mocks próximos espero hacer todas esas zonas bastante mejor. No estoy poniendo... ahí está. Y fijaos, aquí tenemos al líder del ejército, que llevaría esta especie de bandera asiática, y sería este con la melena y la capa bastante chulo. Tengo bastantes más caballos y de hecho al principio la idea era poner aquí unos cuantos caballos, pero no los puse ya que me ocupaba en casi todo el mock. Fijaos, vamos a centrarnos ahora en el muro, que realmente no tiene demasiado misterio, pero creo que me quedó bastante chulo, sobre todo estos ángulos de por aquí. Fijaos, en la puerta tenemos ahí una especie de rejas y aquí tendríamos un ariete. Como os digo, antes de mis partes favoritas sería esa escalera. Y fijaos... vaya. Y es que tras haber arreglado ese estropicio, fijaos, tenemos aquí la zona del muro, que básicamente tendría estos cuatro stats y sería toda esta parte de color marrón. También tenemos por aquí algunas banderitas, que a ver si os las enseño, fijaos, más o menos que representan los colores de los soldaditos que nos encontramos por aquí. Y tenemos pues diversos arqueros que están intentando apuntar y disparar al resto del ejército contrario. Y fijaos aquí estos dos con unas lanzas un poco más largas, que personalmente también me encantan. Este de aquí está hablando con los otros soldados de la otra zona, que fijaos, están esperando ya la entrada de las tropas enemigas. Me encanta personalmente esta pose de ese soldado como diciendo, cuidado que van a venir ya. Y fijaos, por aquí tendríamos esta escena que también personalmente me encanta, que es básicamente, este sería como la especie de rey que se está despidiendo de la reina con sus dos hijos y acompañado de sus guardias reales, porque ya la batalla está a punto de comenzar, ya que estos se están acercando y prácticamente van a entrar en la ciudad. De esta zona también nos encontramos un par de soldados avisando a los ciudadanos de que tienen que marcharse, ya que todo el ejército rival viene por ellos. Fijaos, por aquí una de mis zonas favoritas sería esta zona del mercado, que este está vendiendo sus distintas frutas, verduras, pescado, de todo. Y por aquí tenemos un poco más comida, por aquí un poco de agua, que es la que usaría el herrero. Y fijaos en las estanterías que tiene este chico, con dispersas botellas, cacerolas, de todo. Y esta sería la pequeña zona del armero, fijaos, que tendríais su espada, otra zona para colocar más espadas, y aquí tendría una especie de hornito con el humo saliendo por ahí. Y esas escaleras pues subirían a la zona superior. Por aquí tenemos a la gente huyendo, que también este detalle me gusta bastante, que este es una especie de noble que está intentando salir con su pequeño escuadrón de la ciudad y con su oro. Fijaos, por aquí también nos encontramos con otra parte que a mí personalmente me encanta, que es esta zona del establo. Que estos caballos tienen aquí un bol con agua y otro con diversas comidas. Esta mujer se está encargando de limpiar básicamente lo que viene siendo la mierda de los caballos, y por aquí tendríamos estos dos caballitos que no les he puesto montura, pero que quedan así muy chulos, que están agarrados a estos palos. Y a este chico le están avisando también de que tienen que abandonar la zona. Por aquí nos encontraríamos la zona de armería, fijaos con esa pesa que personalmente me encanta, y tenemos ahí a dos muñecos que actúan como muñecos de entrenamiento. Y estos dos chicos, que fijaos, si cojo a este, está bastante petado, y está saliendo ya de la zona debido a que lo han llamado a la batalla, y todos los refuerzos son necesarios. Otra parte que también es básicamente central en esta construcción sería esta estatua, fijaos, con la fuente, que personalmente le da un toque de color y rompe bastante bien, así que a mí, sinceramente, me encanta. Por aquí, otro detalle que también me gusta bastante sería esta especie de trovador, que a pesar de que está la batalla en juego, está ahí tocando sus canciones y ganándose sus monedillas. Fijaos, también por aquí, otro detalle más, sería esta especie de asesino que lleva el cuchillo escondido, que se está acercando a la zona donde está el rey para intentar asesinar. Y básicamente, esto sería todo. Y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Si os ha molado, darle un pedazo de like, ya que este mock ha costado bastante tiempo y esfuerzo de hacer. Y lo dicho, suscribiros, y si os gusta el contenido que veis en el canal, pasaros por la lista de reproducción que tendréis en la descripción. También os invito a ver mis tiendas, que es la mejor forma de apoyar al canal. Dicho esto, me despido. Chao, chao.